¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien Yo también estoy muy muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros Si eres nuevo por primera vez, por esto lo haré, si nunca me habíais visto, me voy a presentar Mi nombre es Estefi, te doy una súper mega bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros Hoy os traigo un haul de veranito, veranito, que tanto nos gusta un verano De la nueva colección primavera-verano 2019 de Zafur Que sabéis que Zafur son los reyes de los bikinis y de los bañadores Así que bueno, os voy a enseñar algunos bikinis, algunos bañadores Igualmente os dejaré todo en la cajita de edición, todos los links detallados Así que si os interesa alguno, pues ya sabéis que podéis deslizar en la cajita de info, podéis pinchar, entrar en la web También os dejaré un código descuento Véis que siempre que puedo dejaros código descuento, siempre lo consigo para vosotros Y es verdad que luego vais a ver los bañadores y los bikinis puestos en mí Porque, no sé, una cosa es ver los bikinis y los bañadores enseñando así normal y corriente Pero otra cosa es verlo puesto, que uno puede decir, ah pues mira, a mí me puede quedar así, me puede quedar de esta manera, tal cual No sé, como que se aprecia mejor puesto el bikini y el bañador Así que por esto me voy a hacer un poco de postureo De postureo máximo ahí enseñando los bañadores, tal cual Soy un poco vergonzosa, ¿vale? Pero lo hago por vosotros, porque sé que os gusta que os enseñen las cosas puestas Y más un bañador y un bikini que creo que, pues eso, que se aprecia mejor puesto Aquí estaréis viendo, como os digo, la calidad de los bikinis, ¿vale? El acabado de los bikinis, casi casi todos vienen con una espumita, o sea, con un poquito de relleno Hay algunos que no, pero bueno, está detallado siempre en todos, en todos los, en la página web Está detallado, si viene con un poco de relleno, si no, o sea, todo lo viene detallado, ¿vale? Y las tallas, tal Yo la talla que me he cogido tanto en bañadores como en bikinis también os lo digo Porque, por si me preguntáis, es una talla 36 de aquí de Europa, ¿vale? Y las tallas, tal Así que nada, que eso, que espero que os guste Y que nada, que si os gusta este vídeo, pues ya sabéis Dar súper súper like, compartir el vídeo para que digan más y más personas Que me sigáis por Instagram, que si no me seguís, pues os lo dejo siempre en la cajita de descripción Y también escribo por aquí Y ya está, creo que no os tengo que decir nada más Y os mando como siempre, mil besazos Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós